¿De qué clase? Derby Hostia, se me quedo... Ah, que ya se me ha acabado la pila del mando, ¿sabes? Envidio, ¿sabes? Madre mía Bueno, han durado bastante, que desde lo del Castle Crash es que me he empezado a parpadear, ¿sabes? Hasta ahora Ya ves, tío Bueno, si pongo esto al derecho, a lo mejor... Ya está Seguro que fue por el mando que no me giraba el cacho, ¿sabes? A ver, clase derby, dijiste Por las excusas, sí, clase derby mismo, ¿no? Mmm... Voy a ponerme... Este mismo Venom, yo como antes Blaster XL ¿Qué te has puesto? ¿La ranchera esa? Sí No, mía, ¿sabes? O sea... Se ha puesto el tanque, para vengarse, ¿sabes? En plan, hijo puto... ¡Jude! Es que el cacho este me toca... ¿Sabes lo que es lo más jodido del coche este? Que me está patado en la carretera, tío No veo la mierda ¿No puedes alejar la cámara? Un poquito, pero... Un poquito, pero poca diferencia tiene, ¿sabes? Vamos... No, tengo malo para ahí... Vale, muy bien... Venga, tíralo todo No hay huevos, solo usar el freno de mano Jaja Jaja ¿Ey? Onde vas tú? ¿Adónde vas tú? Venga, ¿de dónde voy yo? Dejame girar, coñoooo ¿Cómo m'ha gira? Má... ¡ hearv! Hasta luego, frío Ya verás... ...no... No, no verás, no. Chaval, ha petado algo detrás mío, ¿el qué? Algo con un que choqué. Madre mía, esta mierda me ocurre, tío. Hombre, la mierda es porque corra mucho, ¿sabes? Pero el teño se supone que tiene velocidad. El mío se supone que tiene velocidad. El mío sería un coche de mierda. Bueno, la más velocidad que el mío tiene que tener, a huevos, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Oh, mira, no! ¿Has visto mi coche? No, solo veo el mío, el teño no. ¡No! Veo mi coche con tu nombre encima, ¿sabes? ¡Soy sangre! ¡Ay, madre mía! ¡Pero gira, coño! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, ¡qué alegría! ¡No! ¡No! ¡Ja! Super volcado. Madre mía. ¡Madre mía! ¡No! 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 Toma ahí, mierda el karma el karma dice el karma te viene por detrás Lol mierda no te ha caído mi capo encima LOL hasta luego LOOOO LOL es que ni con litra te alcanza TOMA! ¡Ay, no! ¡Jajaja! ¡Carga de la puta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, madre mía! Me apareció bien ¡Joder! Lo comencé a llevar tanto de reír aquí, tío No vea, que lejos va ya, ¿sabes? ¿Te imaginas con reír de cabrón, eh? ¡No! 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 ¡Di una vuelta completa y me quedé de frente otra vez! Lo sé, te he visto Siempre que te he visto ¡Joder! Da igual, da igual ¡Hostia! Esto la voy a ganar por mis cojones Y por mis suscriptores también Todos a todos, besitos ahí ¡Jajaja! Ahí... Perfecto Bonito control el que tengo Del frenel de mano Y no es porque estoy acostumbrado a agarrar palancas con la mano, ¿sabes? Es un lado fatal Es un lado fatal ¡Lol! ¡Lol! ¡Que cojones! ¡Pero que cojones! No sé por qué, diva De suscribiros todos, ya sabéis ¡Pero que cojones ha volado, tío! ¡Jajaja! 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 No sé, pero yo te veo bastante lejos, ¿sabes? ¡Jajaja! Tranquilo ahora Es que siempre me ganas al final por puta suerte, tío ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Jajaja! Si explotas no es mi culo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Al final, ¿sabes? Aún queda mucha carrera Y yo me he comido una pared Y no ¡WTF! ¡Jajaja! Me ha desestabilizado y no sé el que fue Una rueda en el asfalto No sé, no sé, no sé qué era Parecía más un bidón o algo así, tío No sé, tío Había un... 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 pilar o... No sé, en la carretera ahora mismo hay de todo, ¿sabes? Jajaja Tío, ¿por qué te acercas tanto, tío? ¿Por qué te acercas tanto? Jajaja Porque me gusta oler del trasero, ¿sabes? ¡Mmm! Jajaja Madre mía ¿Pero por qué te dejas, Agri? ¡Acércate! Jajaja Porque eres un pelde metálico de 25 toneladas Jajaja 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 ¿Qué dices? Vale, bien, bien No estoy ido para abajo Uff Tan gallina Hombre Ya intentando pillar un trupe de deseo, ¿sabes? Hasta luego Joder, ya perdí, me dije... ¡Vejo de saltar! Uhhh Vale Bien, bien ¡Hostia! Uff ¡Muy bien! ¡Eyyy! ¡GEYyy! ¡QUE TE BAI! ¡QUE TE BAI, QUE TE BAI, BEI, TE BAI, TE MAI! ¡Yii! ¿Qué dios? Jajajaja ¡Eh, nada! ¡V Korean mango! El que piña el coche inadecuado, ¿sabes? Cinco segundos, ¿sabes? Solo cinco, eh, Diva. No vuelve a pillar un tanque en este juego y la vida lo pille, ¿sabes? Venga, otro círculo. Venga, ¿qué coche? Callejero. ¿Callejero? Sí, como quieras, en el mismo momento, me da igual. Callejero, pero vamos a pillar con callejero, tío. Venga, voy con este super cochazo. Crusader. Tiene pinta de correr mucho. ¿Cuál? ¿Con cuál vas? Crusader. Venga, yo voy con algo así, parecido a un manta. Vale, no. No vea, qué cochazo, eh. Uh, mira tú. Están a la mierda. Vamos. Así, así, sangre, muy bien. No vea que lejos va, ¿no? Corre más de lo que parece. ¡Lol, no! ¡Lol! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Ah, sí, muy bien. Buena la pista. Pulsa desde el inicio. Uy, chaval, ¿cómo va a pasar esto? Con una bala, ¿no? Ahí con un nitro, ¿no? Ahí coge de la pared no algo. Pensé que giraba más esto. A ver si corre o no gira, tío. Eso es un hecho. Pero tampoco es que corra tanto, 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 ¿sabes? Alguien que ha perdido aceite. Alguien que ha perdido aceite. Alguien que ha perdido aceite. Alguien que está roto sin construcción y de todo, tío. Mira, eso va para tus suscriptores, ¿sabes? Lo del morir. Lo del morir, ¿sabes? Mira, como estás tan lejos, me veo capacitado a... Vale, me he piñado. Me he piñado de mierda toda la armada. ¡Giro, giro, giro, giro! Tengo que... Venga, vamos. Venga, venga, venga. Vale, bien, bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me arrebento en todo, tío? Porque eres manco. ¿Festores o no me ganaste de suerte aún? He comido los neumáticos, cosa que no debería haber hecho. Venga, tío, pero... Muy bien, muy bien. A esta carrera la veo chunga, ¿eh? Jejeje, y la anterior, y la anterior. No, a las anteriores tampoco fue por tanto. Y la del flat, y la del... Jajaja. Eso fue porque se me acabó... Así que la veía chunga, ¿no? Eso fue porque se me acabó la pila del mar. Claro, cuando te reventaste y explotaste, ¿no? Fue por la pila del mar. No me giraba, tío. Claro, no te giraba. También porque no tenía rueda y tal, ¿no? Pero eso es secundario. Jajaja. No estoy usando el nitro nunca, ¿sabes? Que aún así no me pillas nunca. Jajaja. Lo uso al final, o para huir de ti. Jajaja. Vale, pensaba que el puente no se lo hacía. Pero aquí el coche es más duro que el hormigón, ¿sabes? Y no se reventa. Jajaja. Ya ves, tío. Es mágico este juego. Venga, venga. Esta vuelta estoy yendo mejor. No te eches. No te eches. Nada más. No te jode. Aquí se gira solo, tío. No te jode, te habrás cargado del eje ya. La transmisión. No, era por los objetos. Ah, vale. ¿Sabes que es lo más curioso? Dime. Que viene te rueda en el capo. No, que caece y te derraman en la carretera y le paso con un metro por encima y no arde, ¿sabes? Jajaja. ¿Será agua? Sí, sí, claro, agua. Es agua, es agua. If you know what I mean, ¿no? joder diva que llorar todo eso te queda seco no, no, no vale, el puto aceite gira ahí te espero como veas, yo estoy llegando creo creo que si creo que si si, 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 yo estoy llegando yo estoy llegando llevo, llevo llevo, llevo que malo si ni siquiera te apunte a ti quería ver si llegaba antes que tu pero si estaba adentro ya yo joder eso se dice antes, te miras reventado si no vale, este coche la lista de descartados estoy pensando en ir ahora voy con el track tío voy con el track tío estoy grabando, con el el track el último de todos de magnificación venga ya esta i malvado mira con este si que se ve bien bien alto ya ves tío, si se ve que parece que te comen la las señales Bueno, ¿qué señales? ¡Oh, mira! ¿Ya estás descontrolando? Dios, mandé una rueda a la mía ¡No! ¡No te he ido! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Sigo dentro! ¡Sigo dentro! ¡Sigo dentro! ¡Atraveso en la puta barriga! ¿Por qué, tío? ¡Si te pegué la hostia de tu vida, tío! ¡Joder! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡WTF! ¡Venga! No rompas el cristal al pobre señor, ¿eh? ¡Cómo me zafé, tío! ¡Te roce las madras! ¿Qué eres, tío? ¡Ay! Me veí como en plan, ¡Uy! ¿Quién me ha tocado? ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Joder, tío, tienes una puta flor en el tubo de escape de atrás, tío! ¿El qué? ¡Tienes un ramo de tréboles en el tubo de escape o algo, tío! ¿Por qué? ¡No, tengo el... no, el tubo atrás tengo el fuguecito del tubo que me libra de tu mierda de... Ya era por qué me hicieron ramo de flores en el culo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡WTF! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me da que up heches! ¡Ja, ja! ¡Estoy huyendo rampe, tío! ¡Eso es mágico! ¡Ja, ja! ¡WTF! ¡No! 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 Pensé que me iba a comer a ir en la pared de hormigón, tío! O sea, bueno, era por... Se me ha buggeado la... la aguja de la velocidad. ¿Lol? Sí, tío. Está siempre al 1, ¿sabes? No funciona nunca el camión, aunque se le... ¡Ja, ja, ja! Madre mía. En serio, tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Son las físicas de la aguja del 2003, ¿no? ¿No? Con filtro, sí. ¡Aaah! ¡Mira, me reventé contra la pared! ¡Me reventé contra el...! ¡Lol! ¡Me caí del camión! No me ha ganado. Ah, yo también. ¡Ay! Madre mía. ¡Venga, que te veo! ¿Sabes quién se vuelve loca? ¡Sangre! ¿El qué? La aguja de mi camión. ¡Ja, ja, ja! Pensaba que te iba a decir la de mi polla, ¿no? No. Mi polla en tu boca. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. ¡Ah, qué gracioso, no vea! Mira, por eso te acabas de perder 100 suscriptores, ¿sabes? Esa mierda de broma. ¡Ay! ¡Dios, gírate, collo! Vamos. No, no, no. ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni trea lo todo! ¡Ni trea lo todo! ¡Ni trea lo todo! ¡No! Es imposible ir por ahí Jajaja Joder Es que es de esos juegos en los que yo nunca piso el freno, ¿sabes? No, es que lo piso mucho, más bien es solo tener el acelerador Tú ni eso, ¿no? ¡No! ¡What the fuck! ¡Que me estrellé! Has ganado, ¿no? Sí, justo ahora Tú también Logro desbloqueado maestro camionero Bueno, ¿vamos a por otra? Venga ¿Con los camiones? ¿Y si nos ponemos el Pinkster este? ¿El? Pinkster ¿Cómo se llama? Pinkster Vale, vale Es el Cacho este de los... De los 50 componentes Sí, 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 de los clásicos Sí Madre mía Guarras Lo vamos a dejar... Vamos, que no voy a valer para restaurar... No, 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 no Yo no voy a enchocar Jajaja Madre mía Cacho el turbo de escape tiene No, no, no Dejame girar Dejame girar Jajaja Cabrón Jajaja Hasta luego Ay madre mía, ay madre mía Que me lo como todo Jajaja Hostia, 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 hostia Que no veo nada Que no veo nada Jajaja Jajaja Mierda Y me lo como Joder Pues te me comí lo duro Jajaja Te ha sonado un poco... La pared de hormigón Tengo bien Jajaja No, 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 no ¡Aaah! ¡WTF! ¡LOL! ¡LOL! Me queda cancha el coche Jajaja ¡LOL! Casi pierdo las ruedas, tío ¡LOL! 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 ¡Mierda! Me fui por el camino ¡LOL! ¡WTF! Iba a lavar el coche en el charco, ¿sabes? Pero el charco lo hago más bien Madre mía, ¿dónde estás? Yo estoy muy cerca Madre mía, madre mía, madre mía ¡Uno! ¡What the fuck! ¡Vale policía, ven en ti! Sí ¡Aaah! ¡Aaah! Te salió bien la jugadita, ¿no? Más o menos Me está temblando la rueda de la izquierda, chaval ¿Sabes? Que parece que se va a salir ¡What the fuck! Lo que me comí ahí, las putas paredes de la montaña ¿Por qué, tío? Si eso es ancho, tío Ella también Bueno, el coche tampoco es que sea muy tocho, ¿sabes? Me puede llevar el camión, no creo que esto sea ¡Aaah! ¡Joder! Entré justito, ¿eh? Venga, voy a ir por fuera En plano P ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tienes ganas de volver la charca, ¿no? Al mismo no me apetece, ¿sabes? ¡Joder! Si, es un día caluroso y tal ¡Uff! Estamos en el veranillo de San Miguel, tío A finales de octubre, como tiene que ser, ¿sabes? ¡Joder! Llegará Halloween, hará caliente, ¿eh? Hará caliente, ¿sabes? Hará bueno Todas las mujeres que se vistan de putillas en sus disfraces ¡Madre mía! No pasa nada mejor, ¿sabes? ¡Joder! Yo lo que aún no entiendo es como es que no me falta alguna rueda ya, tío Yo tampoco, tío Y tampoco como me ha ganado antes, no entiendo, ¿sabes? ¡Joder! Porque ahora aterita con lo que te saco, ¿sabes? ¡Joder! Me estás dando tiempo hasta verte, ¿sabes? ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, te doy, te doy, te doy! ¡No te doy! Ni siquiera llegas a mí, ¿sabes? ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡12 segundos, ¿eh? ¡No vea! ¡Ay! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No entiendo nunca! ¡Tío, ¿por qué me da por culo eso? ¡Oh! ¡Ya está! ¡Mira, tío! ¡No! 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 ¡No!